El día 4 de mayo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia resolvió el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Se presentó el Gobierno de la Ciudad e inició una acción declarativa a los efectos de obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 de este año, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que modificó lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 235 del corriente año y estableció la suspensión del dictado de las clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 hasta el 30 de abril de este año, inclusive en el ámbito del aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires, que es más comúnmente conocido como el AMBA, definido en el artículo 3 del Decreto 125 de este año. En este fallo, si bien podemos decir que ha resultado vencedor o ganador una de las partes, no podemos establecerlo de este modo, atento que todo conflicto en el sistema federal no es, no hay ganadores ni vencidos, ya hay perdidoso que es el propio sistema federal. El sistema federal cuando ya encuentra un conflicto entre las partes que lo integran, sea este el Estado Nacional contra una provincia o contra la Ciudad de Buenos Aires, o la Ciudad de Buenos Aires contra una provincia o contra el Estado Nacional, ya el solo hecho de iniciar una acción ya se encuentra perdidoso el Estado o sistema federal. porque el sistema federal se basa en la armonía, en la concertación, en el diálogo, en la convivencia y no subordina las provincias, el Estado Nacional está subordinada a las provincias o las provincias al Estado Nacional y del mismo modo la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ya el hecho de haberse iniciado demuestra que no hubo diálogo, no hubo una sana convivencia, no ha existido elementos indispensables del sistema federal reinante, que se basa, como ya dijimos, en la armonía. El mismo fallo en el considerando 4 habla que el sistema federal argentino se basa en el principio de la lealtad federal o buena fe federal, de coordinación y concertación entre los diferentes estamentos de gobierno. Es por eso que resulta de importancia que el andamiaje del federalismo tenga un sistema perfecto, armonioso, de convivencia y de diálogo. La Corte, en el considerando 9, comienza a hablar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, asimilándolo a una provincia. Si bien esto lo venía determinado en varias jurisprudencias anteriores, lo cierto es que en este caso centró la discusión entre las facultades propias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo nivel que las provincias, y cuáles son las facultades que tiene el Estado Nacional en base al derecho a la educación. Y ahí signó las bases la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que existe, por un lado, las facultades del Estado Nacional, estableciendo los elementos básicos de la educación, signados en el artículo 75, inciso 19, pero siempre respetando las particularidades de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y allí cita una interesante opinión del constituyente Quiroga-Lavie, que habla que, si bien se establecen las bases de la educación por parte del Estado Nacional, no desconoce la competencia de la provincia para regular dicha materia. Es decir, tiene que desarrollarse en un modo armónico con las particularidades y necesidades que ostentan todas las provincias. Por el otro lado, después dice que existen facultades de las provincias que son propias y exclusivas, establecidas en el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde habla de que las provincias deben asegurar la educación primaria. Allí establece, entonces, por lo tanto, una facultad exclusiva por parte del Estado Nacional en las bases de la educación, respetando las particularidades de las provincias. Pero, por el otro lado, el asegurar una educación primaria requiere para ello de una organización, de un esquema determinado que ostenta las provincias y, al haberse asimilado la ciudad de Buenos Aires a la provincia, tiene esas mismas características. Después, también hace mención el 125, donde habla que la provincia y la ciudad de Buenos Aires, acá sí, el constituyente en el artículo 125 incluyó a la ciudad de Buenos Aires, y dice que estas tienen la posibilidad de promover el progreso económico y, además, la educación. Con lo cual, aquí también existe otra facultad que le está dando el constituyente a la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, le está dando, en primera medida, entonces, este rango provincial, definiéndolo como una entidad constitucional federada. Le da, como facultad exclusiva, el asegurar la educación primaria y, además de la educación primaria, velar por el progreso de la educación. Luego, la Corte Suprema de Justicia sí profundiza sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia. En el ejercicio de la salud, la Corte Suprema de Justicia dice que no alcanza con la sola invocación de la necesidad de regular la protección de la salud y disminuir el resto de los derechos, sino debe establecer una debida justificación de la medida. Es decir, no cualquier medida es válida para restringir el resto de los derechos. Debe, por lo tanto, realizar una adecuada motivación y debe explicarla. Debe explicarla en cuanto a su contenido, en cuanto a los antecedentes que llevaron a ejercer la competencia invocada, la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad y la necesaria correspondencia con las normas competenciales invocadas por el órgano emisor. Por lo tanto, no alcanza una simple justificación, sino una justificación muy fuerte, con alcances muy pragmáticos y muy precisos, porque se está vulnerando un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. Quizás una de las cuestiones que llama la atención, en este caso, en cuanto a la técnica constitucional, establece que no va a analizar la validez constitucional del instrumento jurídico en cuestión. No lo va a realizar de ese modo, porque la medida fue tomada a través de un DNU que no va a analizar si está bien o no está bien el DNU, pues el análisis que efectúa la Corte en este caso lo establecería del mismo modo que fuese una ley normal, con lo cual no analiza la particularidad del decreto de necesidad y urgencia. Atento que la naturaleza de este no altera esa decisión que la mantendría incolumne, sea una ley o sea un decreto. Esto resulta también llamativo, porque ella, la Corte, se arroga esta facultad que ostenta que es ser el guardián último de las garantías constitucionales, pero no lo hace desde un lugar de controlar la constitucionalidad de la norma, nivelar por la supremacía normativa, sino este análisis que realiza como guardián último de la Constitución, lo hace para que se respete la división de poderes en su aspecto material, el sistema republicano y en su dimensión territorial propia del sistema federal argentino de coordinación de potestades entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, como vemos en su parte final, resuelve hacer lugar a la demanda y establece que no se ha respetado la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y señala con énfasis esto es al caso concreto, es decir, no crea un precedente para el resto de situaciones de esta magnitud, ni tampoco lo establece para el análisis general de las medidas de emergencia que a lo largo de los considerando establece que estas medidas de emergencia la competencia la ostenta el Estado Nacional sin mayores argumentos para continuar el análisis y es atento que considera que no es lo planteado o lo necesario para decidir en esta causa. Y sí establece parámetros interesantes en este rol de guardián último de la Constitución que en los casos que haya decisiones sanitarias establece que deberán realizarlas las autoridades constitucionalmente competentes y debe efectuar criterios de razonabilidad entre las que menciona la necesidad debe haber una verdadera necesidad y comprobada debe expresarse la proporcionalidad es decir, la justa medida de la medida valga la redundancia, tomada y el ajuste adecuado de los objetivos definidos conforme a criterios científicos para la toma de decisión con lo cual es un caso muy particular donde se han establecido cuestiones de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se han fijado criterios para decisiones sanitarias de emergencia y lo curioso quizás desde la técnica constitucional que no lo hizo desde una posición de análisis de supremacía constitucional del resguardo de la supremacía constitucional para luego si se ve alterada declarar su inconstitucionalidad sino simplemente observar que el Estado Nacional no pudo a través de los argumentos establecidos en el decreto cuestionado fundamentar correctamente la decisión tomada y además que esta decisión es una de las facultades que ostenta la Ciudad de Buenos Aires asimilada por supuesto como una provincia con la la Ciudad de Buenos Aires y también y además la Ciudad de Buenos Aires Gracias.